Estamos otra vez por acá reportando desde Frijol, New Jersey para todos ustedes, mis amigos que me están viendo y que me siguen por este canal de Oscar Estari, un saludo para todos los que me están viendo en general gracias, adiós, no bueno, vamos a hablar esta vez, para ir al grano sobre un pedal que la verdad bueno, que yo ni conocía a mí porque hubo un amigo que se llama Mael a él le gusta mucho esta marca Electro Harmony y bueno, me estaba diciendo él en la época me compartió el link de este pedal y es bastante bueno, me voy a sentar para que vean es este pedal, miren es un este tipo de pedal es es, como se le puede decir es como el simulador de un teclado muy famoso de la época de los años 60 y 70 este tipo de teclado no me acuerdo como que se llama el teclado Garmatron, algo así no sé como que se llama Ormagatron, no sé como que se llama pero la onda es que bueno, aquí está el pedal, miren la onda es que suena muy bien ¿qué es este pedal? bueno, este pedal, cualquiera diría pero para qué sirve esa babosada de hacer como simuladores de teclado o de sintetizadores este pedal simula como ustedes, más de algunos me imagino que ya conoce este pedal simula orquestas, orquesta sinfónica cello string, que serían violines flauta, clarinete, saxofón, brass no sé, ese sonido al principio yo decía yo brax, no sé como se dice, brass suena como, según son como muchas trompetas pero ya va a escuchar, me gusta por el efecto que tiene ya les voy a explicar tiene sonido bajo como de coro como que se escucha así como bien misterioso de coros y sonido alto de coros vamos a probar vamos, estamos acá con una Telecaster una Fender Telecaster y con este Fender Champion 600 de tubos guitarra no más limpia, sí ahí está sí, ¿verdad? suena bien vamos a poner primero vamos a ir en horda vamos a poner primero de lo que son sonido de orquesta orquesta pero con con la guitarra que se escucha la guitarra porque se puede poner también que no se escucha la guitarra vamos con la guitarra oiga uy vamos a poner así para que un poquito más que se escucha la guitarra o quitándole todo oiga, quitándole lo que es la guitarra oiga oiga bueno ahí está el siguiente vamos a pasar rapidito y les voy a decir otra cosa este suena muy bien oiga solamente lo que se fuera el efecto de del chelo oiga este suena bien miren que les voy a decir una cosa por ejemplo en mi disco hay una canción instrumental que lleva chelo que ahí sí yo tuve que grabar el chelo de verdad pero si hubiera descubierto yo este tipo de pedal parece entonces cuando estaba grabando esa canción seguramente lo hubiera usado porque estaba muy bueno porque oigan como se escucha al ponerle que se escucha la guitarra también oigan oigan vamos a ver ah 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 Amén. Amén. Que se escuche la guitarra. Al quitarla lo más que no se escuche la guitarra suena increíble, la verdad. Está muy bueno como para hacer... No hay teclado de una banda, por ejemplo. Está la guitarra y toda esa banda. Y quieren ponerle ese toquecito. No encontramos teclavistas, no encontramos teclavistas. Bueno, la otra guitarra puede hacer unos adornitos. Mientras la otra está con instrucción en algún coro, ¿me entienden? ¿Verdad? O como también esta... Esta que la estaba diciendo... Bueno, lo voy a poner otra vez acá. Esta suena muy bien, oiga. No me la sé muy bien, pero oiga, ni idea. ¿Cómo es? No. 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 Ok, bueno, esta es la opción, ¿me entiendes? Está muy buena, la verdad. Incluso te la puede conectar con guitarra acústica, que eso, pues claro, esto lo hago con eléctrica, pero con una guitarra acústica, electroacústica, y lo pueden modular acá, el sustain que tenga, por ejemplo, el efecto. Miren, vamos a hacer carrafilito, solamente así para que puedan ver. No sé si alcanza a ver, pero ni modo, si no ven. Es el sustain que hace que los violines, por ejemplo, lo tocan. Está por acá, se apague más rápido. O al darle más, dejan de tocar. Está también este, que es el attack, que es como para que se escuche como de golpe. El sonido, no sé cómo explicarlo, como por ejemplo, si van a la hora de tocar con el cello, se escucha como de golpe. O si la es más para acá, como dándole más, según suena más fuerte, pero no suena más como más delicado, más. ¿Entienden? Y al darle menos, sería como para acá, como al revés de esta opción. Suena más, ñam, más como de golpe. Ñam, 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 y este suena más, ñam, más delicado. Esta onda es como el volumen del efecto. Este aquí dice efecto, volumen, efecto. Que es para que se escuche bien fuerte el efecto que se tiene. Y este es para controlar, al darle más acá, que se escuche más la guitarra y de fondo el efecto que tiene este. O bajarle, que se escuche más el efecto y menos la guitarra, o quitarle todo. Esa es la onda. Y ahí está. Y aquí tienen las opciones, donde se cambia. Se mueve la perillita, la número 1, 2, 3, etc. Entonces vamos con el 3. Oigan, rapidito, a ver. El 3. Oigan. Pareciera que es el mismo que la orquesta, pero aquí no hay chelo, solo son violines. Oigan, rapidito, a ver. Bueno, pasamos al siguiente efecto que sería, perdón, quedo un poquito como mal de la granta, flauta. Miren, hay una canción de Led Zeppelin, Stair to the Heaven, creo que se llama en inglés, no sé, bueno, pero Escalera del Cielo. Bueno, la onda es que es clásica y cómo empieza, que no me la sé, pero por lo menos ustedes la pueden escuchar, con este tipo de efecto de flauta acá, se puede hacer, yo voy a hacer otra babosada, pero vamos a ver. Y eso es lo que es flauta. Vamos a quitarle aquí la guitarra y solo vamos a la flauta, oigan, pero vamos a ver acá. Suena como que si fueran violines, pero no. Bueno, el que sigue es el clarinete. A ver, oiga. Y acá con la guitarra. Suena como que si fueran violines, pero no, 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 no. Bueno, este que viene, le voy a decir, oh no, ese es saxofón, falta todavía. A ver, saxofón Está bueno como para variar A mí, en lo personal, a mí me gusta más Lo que son el número uno, que son orquesta Los cellos Los violines El brass y lo que son los coros Ya van a escuchar, oigan Vamos con el saxofón A ver, oigan, quitando la guitarra A ver, oigan, quitando la guitarra A ver, oigan, quitando la guitarra Justo lo que uno El que sigue está muy bueno porque hay unas canciones de Beatles que lo usan, este tipo de efectos así. Y no sé si ustedes recuerdan esta canción, y los Beatles usaban bastante, esta canción que se llama, que dice, let me take you down cause I'm going through, strawberry feel, nothing is real. Bueno, esa canción creo que se llama, strawberry, no sé qué feel, strawberry, no me acuerdo, pero la onda es que oigan el efecto, se escucha como, este es el brazo, es uno de mis favoritos, se escucha como que va al revés, eso me gusta, esos efectos así como que me gustan porque se pueden hacer pequeños arreglos en las canciones, incluso hasta la hora de grabar. Oigan. Vamos a dar un poquito más de volumen. Se escucha como que, como que lleva un efecto, como que va al revés, como que es una cinta que va al revés. Oigan, eso es lo que a mí me gusta, oigan. Suena muy bien. Ya dándole un poquito de guitarra, que se escucha guitarra, oigan. Ahí va. Está buenísimo. Oigan, 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 este también, eso se escucha muy bien, el siguiente efecto, que es como de coro de, vamos a ver. Se escucha bien como para, eh, le estaba diciendo a mi amigo, este Ismael, como algo así de introducción de una onda, de una onda misteriosa, oigan, vamos a ver, voy a ver como le hago acá. Oigan. Oigan, oigan. o eso que lo estabas haciendo oh Verdad, aquel coro es ilusión Verdad, se hace que es la dimensión Madre inmunidad, se hace dimensión Bueno, el siguiente coro es igual, más o menos, pero como más alto Verdad, aquel coro es ilusión Verdad, se hace que es la dimensión Madre inmunidad, se hace dimensión Madre inmunidad, se hace que es la dimensión Y ahí está lo que es este pedal, que está muy bueno En mi opinión, está bastante bueno porque hasta las personas que son solistas Así como alguna onda romántica y toda esa cuestión Pueden usarlo para, o bueno, para cualquier onda Si se quieren acompañar y no se quieren escuchar muy seca la guitarra electroacústica Pueden hacer así, ¿me entiendes? Como les dije Bueno, espero les haya gustado este video Este pedal está bastante bueno, bastante útil para lo que son esos tipos de adornitos Así, en la guitarra Así que bueno, así por lo menos ya tienen otra opción por ahí Para estar conociendo más de otro tipo de pedales Que yo lo recomiendo sinceramente Es el Mel 9 Mel 9 se puede decir, no sé cómo se dirá Pero es una réplica Es un simulador, así se dice mejor Un simulador de un teclado Es de un sintetizador que lo usaban, bueno Los grandes en los años 60 y 70 Y que ahora es vintage Pero Electro Harmonic ha hecho este pedal Para simular los efectos que tenía ese teclado electrónico Así que pórtense bien que nada les cuesta Díganle no a las drogas Gracias por estar suscritos a este canal Por seguir suscritos y Por apoyarme con mis canciones originales Por aquí abajito dejo los links Para que puedan ustedes Escuchar mi música original Y pues, bueno Y la compartan Espero les guste Les den like Y gracias a todos por estar Siguiendome por medio de este canal Cuídense, pórtense bien que nada les cuesta Díganle no a las drogas Y nos vemos hasta la próxima Próxima aquí en su canal Conozca Stalin Adiós Adiós Adiós